La China noviaró baldó al menos, amigói. La primera vez a la vez de la China Comunicada Grupo, 2004, es la primera presentación de los espectadores de todo el mundo. Reconida de la Mónica, recuerdo que es la primera vez de la vida del programa todo el mundo. Es la primera vez de la vida del mundo, es la primera vez de la cultura de todo el mundo. Sube que te la de la vida presentado en la vespeiro andáula prínctima festo, y am farigis unú el, la cudimoi, decinoi tra la duda, monto, tum, la noviara, festado. La chiara prínctima festa, vespeiro, promesas audividan festenón por la tutmonda público. Haban de cantadón, danzadón, operón, humuran, dialogón, caes quechóen. La vespeiro, especulas la ciudad que vivan, cae disponigas plataformas al homoí de chiwifonoí, por, con javicia y aspiroen, por, curibona es un deso. Chiara y China Comunicada Grupo Aranjas Cuar, subcumeneyoyen, por, prínctenbo feza vespeiro. Las adembe mi iris al Shenyang, la chef urbo de la China Norte Orienta, provincia de Liaoning. Mi interviu y señor John Lee, la chef tecnica oficista de la compañía CSUN. La compañía CSUN es estabilida en la llaro du mil, que es al tecnología listigida entreprendo con robot de tecnología, que la robó de productos de CSUN. CSUN va a ser aplicada allí en autofabricado. CSUN is providing a lot of solutions to the new energy vehicle industry. First of all, we have the onboard charger production. And secondly, CSUN is providing mobile robot solutions for the lithium battery production. CSUN has been cooperating with a lot of foreign companies, both domestically and overseas. Now in China, we are already the major supplier for a lot of famous automotive makers. Especially in Europe, we have our several projects. We also have some cooperation with Nordic companies like Scania in China. Now we are supplying some AGV systems to Scania in China. And we are working closely with the team so that we are trying to export our products to their Nordic factories. In 2022, President Xi Jinping visited CSUN and inspired the CSUN people greatly. I think we are more confirmed that we are going the right way. I think CSUN will continue its way of independent innovation and high quality development. I think we should make more efforts to progress and try to make more breakthroughs to help the modernization and for the development of our nation. ... ... ... Lleon, la chef director de la subconveniente, Shen Yang, presenta a mi la colaboración entre la compañía de la compañía de la compañía, que era el bordeón técnico. En la perspectiva, la Unión técnico ya se ha queten muy largo y su kanso, pero también una película muy difícil, muy difícil. Amigos y Margu, via el anón invento a la 9 de febrero de lapción del año de 2012, y prepararon a la mayor parte inời del mundo de la vida de laedingación. La proyecto de la carrera de laChina haría las aves en la clave de laRE. en tradición china cultura, que hay en vez de esas aliju al ni por fiesta de la china yaron de la drago, Duma la Ferioi. Fin-fine mi invito a ver en vez de la reclaman animación por el primer tiempo fiesta vespera de China Comunica y la Grupo. En la animación es el tectúo que canaboy, se volando ahí, la tectúo que estoy en la China, que hay muchos ideos de origen, se presenta que canaboy en la china tradicía cultura. La tectúo que canaboy en China y tradicía y costumos y fiestas la China no viaron que bovenigas la prendanban fiesto per dudado. por favor de la ¡Suscríbete al canal!